Música Amigas y amigos, mantengan la sana distancia, lávense las manos, no salgan de su casa si lo pueden evitar y hoy volvemos a tener con nosotros a Isabel Román, la socióloga responsable del Estado de la Educación en el proyecto Estado de la Nación. Y en esta ocasión estamos, siempre Doña Isabel tiene cosas interesantes, creativas, informativas, pero en este momento un poco la idea es pensar en la educación desde la óptica del distanciamiento y para efectos prácticos, el hecho de que las escuelas, las universidades también han estado trabajando a distancia, trabajarán a distancia, ya nuestra hermana, la Universidad Nacional empezó su segundo semestre también a distancia, pero este tema de la distancia de las universidades es menor que el problema de la primaria, la secundaria, el preescolar, y yo sé que algunas de esas cosas cambiaron de nombre, pero tal vez si le parece, Doña Isabel, cuéntenos del marco general de un semestre con educación a distancia. Bueno, un placer Juan Rafael de estar en tu programa nuevamente, sí, efectivamente, pues nos encontramos sin lugar a dudas en un momento pues inédito en la historia de la educación costarricense en los últimos 50 años, quizás después de la crisis que tuvimos en los años 80, cuando se nos cayó la inversión en la educación, quizás este sea el momento más difícil que tengamos después de lo que pasó en el siglo pasado, y es un momento inédito justamente por lo que estás señalando, porque con esta pandemia el sistema educativo fue uno de los más afectados al mandar inmediatamente a más de un millón doscientos mil estudiantes a sus casas y también a los docentes, y como usted sabe, don Juan Rafael, porque es profesor y es docente, pues lo fundamental del acto educativo es la relación docente-alumbre. Usted puede ponerle a todo eso una estructura burocrática muy grande, pero la esencia del sistema educativo es el acto educativo, esa relación que ocurre entre docentes y alumnos. Déjeme interrumpirla, doña Isabel, para darle una reafirmación de lo que usted dice. La semana pasada hubo una reunión de los docentes de la Escuela de Economía, y una de las quejas amargas es, yo, decía a algunos de los profesores, yo miro a los estudiantes y cuando ponen cara de que les estoy hablando en cantonés, pues trato de rehacer la explicación porque entendí que no me entendieron. Bueno, eso no existe. Con el agravante de que algunos, la mayor parte, solamente tienen la voz y no la imagen porque su ancho de banda, que en muchos casos es del celular, no permite el acceso. Perdón, pero es para reafirmar lo que usted decía. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Y es que efectivamente esa relación docente-alumno no solamente tiene que ser altamente significativa en el sentido de que efectivamente se dé como una comunicación que adquiera valor para la aplicación de los conocimientos en el contexto donde está el estudiante, donde está el docente, sino también que es una comunicación que tiene que ser asertiva, regular, efectiva, comprensiva, y hoy mucho más que nunca flexible, Juanra. ¿Para qué? Para adaptarse a las circunstancias. Desgraciadamente las circunstancias que tenemos son complicadas porque antes de la pandemia ya teníamos brechas muy importantes en el sistema educativo que no habíamos resuelto y esas brechas hoy nos pesan como un lastre muy fuerte. Y esas brechas tienen que ver con el acceso a la conectividad, ¿verdad? Recordemos que en el 2012 se dio la apertura de las telecomunicaciones y bueno, y ahí había un enorme compromiso de que con este proceso no solamente hubiera una gran expansión de la telefonía móvil, que cosa que se dio, sino que también se creó Fonatel con la idea de generar una solidaridad social para que cada vez más hogares pudieran acceder a una buena conectividad. Bueno, esa es una tarea pendiente, no porque no se venía haciendo nada, sino porque el ritmo era bastante lento e inercial, ¿verdad? Como muchas cosas en este país, ¿verdad? Y ahora que nos cayó el meteorito, como digo yo, la pandemia es como un meteorito que cayó y nos dejó con la… a como estábamos, nos reflejó, ¿verdad? O sea, y ahí la jarana nos salió a la cara, ¿verdad? Y en momentos donde necesitamos que esa relación docente-alumno, que solamente se puede dar a distancia por la conectividad, y para eso la conectividad es muy importante, tenemos grandes brechas. Grandes brechas que atender de una gran cantidad de estudiantes, más o menos hemos calculado con la encuesta de hogares 418 mil estudiantes en el 2019 que no tienen condiciones para tener una buena educación a distancia. El MEP, en el caso del Ministerio de Educación, han identificado ya con registros administrativos que se trata de 500 mil estudiantes, y ahí sí que tenemos un tema urgente que atender, ¿verdad? Tal vez podemos profundizar en este… en el próximo segmento en estas brechas, don Juan Rafael, si le parece. Me parece, pero nada más para pasar al siguiente segmento, le quiero contar de un profesor, colega mío, que vive en San Isidro de Heredia, no es demasiado lejos, está, llega, se mueve relativamente cerca porque la carretera que va al Braulio Carrillo lo mueve de manera muy tranquila. Trató de pagar más conexión y el único proveedor no le puede cobrar más ni le puede dar un servicio mayor porque los cables, el cobre, que es la manera en que él sencillamente no llega. Pero, como dijo doña Isabel, continuaremos hablando de esto cuando el canal nos lo sugiera. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, escuchando a doña Isabel sobre estas dificultades y hay unos artículos disponibles en el Estado de la Educación recientes de doña Isabel sobre el tema y una de las cosas que hace es analizar la situación a partir de la encuesta de hogares, como ella mencionó, de las distintas zonas de planificación del país. Y claro, la zona central es la que tiene más, la Brunca y las dos huetares son tragedias. ¿No es cierto, doña Isabel? En efecto, Juan Rafael, tal vez aquí mencionar, bueno, vamos a ver, el país, la pandemia nos sorprendió con estos avances lentos en una necesidad que ya ha sido señalada de que teníamos que tener un internet, una internet simétrica, que es lo que llaman los técnicos, ¿verdad? Una internet de alta velocidad, no solamente para bajar, para bajar contenidos, sino también para subir contenidos. Y esto es lo que llaman una internet simétrica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿por qué es tan importante? Bueno, porque efectivamente para la educación es muy importante que los profesores estén subiendo videoconferencias, charlas, videos, ¿verdad? La educación virtual, que no es lo mismo que la educación a distancia, porque es otra cosa muchísimo más elaborada y compleja en términos de las metodologías de trabajo, estamos muy lejos todavía de eso, ahora estamos en educación a distancia, necesita efectivamente una velocidad de internet que permita esta posibilidad de tener este movimiento. Sin embargo, nosotros no tenemos eso, ¿verdad? Las operadoras no venden una conectividad simétrica, en la internet fija venden 50 megas, pero de bajada, de subida son como 3 o 5 megas, ¿verdad? Y si hay dos o más personas en la casa, como suele haber en los hogares, de ahí eso ya se pega, ¿verdad? Una internet de 3 o 5 megas ya se pega, en los centros educativos igual teníamos ese problema, digamos una muy baja conectividad, menos de 10 megas, y eso impedía que los docentes ya en las aulas pudieran hacer eso. Entonces, lo que señalabas era muy importante antes, porque eso tiene que ver con un tema de infraestructura, ¿verdad? El cobre o el cable axial no funciona tan rápido, ¿verdad? Lo que funciona más rápido es la fibra óptica, Costa Rica decía Roberto Sasso, que es un especialista en este tema, tiene cerca de 35 mil kilómetros de fibra ya instalada en el país, sin embargo, falta lo que los técnicos llaman la última milla, que es ampliar la conectividad a los hogares, que ese es como el gran desafío que tenemos ahora, porque efectivamente ahora los estudiantes están en las casas y los docentes están en las casas, y ahí es donde hay grandes brechas. Por ejemplo, nosotros identificábamos, y son brechas de dos tipos, Juanra, por nivel de ingreso de las familias y por desigualdades territoriales, ¿verdad? En términos de nivel de ingreso, un ejemplo, mientras que los hogares del quinto quintil de ingresos, o sea, los mayores ingresos, tienen una conexión a internet por fibra óptica o cable axial alrededor de un 80%, en el caso de los hogares del quintil más pobre, esa conectividad es apenas de un 37%. Y déjeme decir una cosa, doña Isabel, esos hogares del primer quintil, lo sabemos, son los hogares con más miembros en el hogar y además con más niños, porque si mi hija estuviera en mi casa, habría un anciano de 73 y una señora de 40, entonces seríamos dos y de edades cuando en el primer quintil es donde los tamaños de hogar son mayores. Claro, pero y además otro dato importante es que no solamente son más niños o jóvenes, sino que además asisten al sistema público, no asisten al sistema privado, porque una de las características de nuestro sistema educativo es que el 99% de los niños y jóvenes de hogares vulnerables, pobres y de climas educativos bajos asisten al sistema público, por eso es tan importante que efectivamente el sistema público, que es el mayoritario en términos de asistencia, tenga una, esos niños y jóvenes tengan una conectividad. El 37% de estos hogares más pobres acceden a internet, un 48% solo lo hace por celular y un 10% no lo hace por ningún lado, ni por celular ni por computadora. En el caso de las desigualdades territoriales, tenemos que mientras en la región central la conectividad de internet por el hogar es del 67% como de estas de cable de fibra óptica o axial en las chorotegas, perdón, en las huetares, en huetares norte eso baja o en la brunca esa conectividad baja al 40% o menos, ¿verdad? Y entonces aquí hay un tema efectivamente donde las desigualdades históricas como bien señalabas en términos de la región central y de nuevo salen a flote, ¿verdad? O sea, esas desigualdades están ahí y además se asocia con otro tema de los recursos educativos, solo la mitad de los niños de los estudiantes de las regiones huetares, por ejemplo, encontrábamos nosotros y la chorotega habían usado computadora en los últimos tres meses según la encuesta de hogares del 2019 y por lo menos un 20%, uno de cada cinco estudiantes en las regiones huetares y en el Pacífico Central usó equipo fuera del hogar. Ahí hay un tema muy importante porque el centro educativo es muy, muy importante, sin embargo, tenemos un centro, un sistema educativo que no ha logrado pues hacer la corrida hacia adelante en la red, en una red de internet de alta velocidad y eso es otro de los proyectos muy, muy importantes que este gobierno ha planteado que para el Bicentenario vamos a tener esa red, que lo que significa es tener conectados a los centros educativos con una internet de alta velocidad y bueno, eso es un desafío. Entonces, vamos a ver, tenemos varios desafíos, esa red del Bicentenario, red educativa y también tenemos el tema del acceso de los chicos y de los jóvenes y de los niños desde sus hogares a una internet de alta velocidad. Para eso, obviamente, los hogares de menores ingresos necesitan recursos porque quizá tu amigo de San Isidro de Heredia sí lo puede pagar pero hay muchos hogares que hoy por hoy están en la operación Frijoles, ¿verdad? Y operación Frijoles significa todos los recursos concentrados en sobrevivir, son hogares donde los padres no tienen ni recursos económicos ni recursos cognitivos para apoyar a sus hijos y por eso es que es tan importante que la conexión docente-alumno se dé porque si no tenemos esa conectividad y perdemos ese vínculo al paso siguiente vamos a tener un gran abandono de estudiantes del sistema educativo. Continuamos, doña Isabel, conversando cuando nos lo indique el canal. Continuamos, amigas y amigos, conversando, aprendiendo, pensando que es algo que cuando doña Isabel habla uno siempre tiene una invitación a pensar. hay un ejemplo de dos nietas de mi hermana una asiste a la escuela pública en la ciudad de Heredia y la otra asiste a la escuela en un cantón de Heredia la cabecera debe estar a cinco kilómetros de distancia. Bueno, resulta que los maestros de una y de la otra tienen un nivel de familiaridad con los recursos de internet diferentes. entonces por una razón familiar estuvieron las dos niñas juntas y la de el cantón central le explicaba a la otra una serie de cosas que la otra no conocía y por qué no conocía porque los maestros de esa escuela que no es la escuela de de Sarapiquí sino de un cantón muy cercano sencillamente no lo tenían y para completar esa idea cuando yo tuve que usar zoom que es lo que estamos usando ahora a principios de marzo yo creía que zoom era la capacidad de los lentes de una cámara de enfocar o desenfocar eso era lo que yo pensaba que era zoom y este anciano se ha visto a palitos con los recursos que son muy buenos de esto imaginémonos donde la formación los recursos etcétera son menores el problema de los docentes es severo es que las desigualdades también por ahí tenemos desigualdades otras desigualdades importantes no solamente en la calidad de los docentes sino también en el conocimiento que los docentes al momento pre-pandemia tenían del manejo de los recursos digitales de los recursos ahí teníamos realmente una minoría de docentes y la gran mayoría no estaba no estaba manejando los recursos digitales es más la mayoría ni siquiera manejaba los correos electrónicos para darte una idea y eso ya ha sido un gran salto de 180 grados de 360 grados diría yo y eso ya pues esta pandemia nos ha obligado yo diría a innovar en la adversidad a golpe de tambor y bueno y eso también está muy bien porque esto no solamente es una amenaza sino también una oportunidad una oportunidad para que demanda esfuerzos especiales y que nos demanda pensar distinto pensar distinto en qué sentido Juandra bueno yo diría en cómo hacer más con menos porque estamos en una situación complicada y cómo hacerlo distinto con metas concretas para cómo hacerlo distinto con metas concretas para resolver problemas concretos obviamente tenemos un sistema educativo que con estas desigualdades si no las atendemos rápidamente lo que vamos a tener es una profundización de las desigualdades no solamente entre el sector público y el sector privado que ya tenemos porque los niños del sector privado no han detenido sus clases ¿verdad? Perdón y una nota de pie de página Isabel y el año pasado los del sector privado no tuvieron huelga entonces los del sistema público este año ya entraron quedando y le cuento que hay una profesora también de la escuela de economía que más o menos la semana pasada se paraba de manos porque decía ¿cómo van a llegar los estudiantes al primer nivel al curso introductorio de economía cuando se quitó el bachillerato que aparentemente era un control de calidad no es el tema ahora pero además se perdió el año pasado y este año se medio perdió y una de las preguntas es ¿para marzo habrá clases presenciales o no? y decía yo doña Isabel que en estas circunstancias y con esas desigualdades y con la idea de que no se sabe cuándo el empleo volverá a tomar fuerza en este país o en el país que usted guste y mande y con las limitaciones que hay ¿qué medidas conviene doña Isabel ir pensando para sacar el agua del del bote y quién sabe para cuánto tiempo? Sí Juan Rafael tal vez ahí hay que precisar desafíos muy concretos decíamos ¿verdad? bajo este marco de innovar bajo la la adversidad y a mí me parece que un desafío muy importante es garantizar la continuidad educativa a toda costa y además de una manera inclusiva o sea que ningún niño ni joven se nos quede atrás y ahí es muy importante porque hay un gran riesgo de desescolarización en este momento antes de la pandemia teníamos 53 mil jóvenes que no estaban en el sistema educativo y ya eso era una emergencia nacional decía yo hoy tenemos 500 mil jóvenes y niños desconectados y eso al paso siguiente va a ser una generación que podríamos perder y tener una nueva generación perdida y eso no es un lujo que este país no puede darse porque ahí sí que estaríamos comprometiendo el futuro no solamente en desarrollo humano sino también en términos competitivos y ahí tenemos que trabajar arduamente y para eso necesitamos innovar y eso implica por ejemplo cómo hacemos rápidamente cómo universalizamos el derecho a una buena conectividad ahí tenemos los recursos pero tenemos que los actores institucionales se pongan de acuerdo rápidamente con sentido de urgencia tenemos que generar medidas afirmativas para esa población más vulnerable tenemos que generar nuevas y mejores relaciones entre los docentes y los estudiantes y reinventar la escuela que conocimos no podemos seguir enseñando como en el siglo 20 ni el 19 y en las universidades como en el siglo 12 porque seguimos enseñando como en el siglo 12 que así se enseñaba en la universidad en el siglo 12 con ese modelo de enseñanza y cómo hacemos Juanra yo diría una idea concreta cómo hacemos cómo hacemos que la digitalización sea una estrategia nacional para la educación para renovar para reinventar la educación para repensar los docentes que necesitamos para repensar los recursos educativos para generar nuevas relaciones docente-alumnos en fin para realmente darle ese golpe al status quo que hace rato pues teníamos que dar no solamente en materia de gestión sino también en materia de ausencia y le cuento Isabel incluso para cosas tan sencillas y hasta triviales como elegir elegir rector en algunas de las universidades públicas hasta donde yo sé dos de ellas están en ese proceso y los procesos se están posponiendo porque es una actividad que normalmente es presencial y afortunadamente en la universidad de Costa Rica el grupo que tomó la dirección de la universidad está haciendo enormes esfuerzos pero si eso es acá en San Pedro de Montes de Oca imaginémonos en Chilamate de Sarapiquí resolviendo todos los problemas y nos queda medio minuto recordar Juanra para terminar con una idea que a mí me parece fundamental que tenemos que recuperar en estos tiempos la universidad es la comunidad de profesores la universidad es esa comunidad de profesores que aprende a pensar juntos ¿verdad? y en este sentido nosotros necesitamos reinventar esa comunidad académica que es la universidad optimizar el aprendizaje desbloquear el talento de los profesores y eso significa y desbloquear el talento de los profesores dándole la prioridad a los profesores es donde vamos a reinventar a poder reinventarnos como comunidad y como universidad muchas gracias doña Isabel amigas y amigos mantengan la sana distancia usen su pónganselo bien y usen toda la protección y quédense con canal UCR donde hacemos la mejor televisión que podemos hacer muchas gracias doña Isabel con todo gusto o no 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 Gracias por ver el video.